18 horas, 16 minutos en los aires de Quiquen Estás en la 89.3 TURRADIO 14 grados la temperatura actual en la ciudad de Quiquen El viento que sopla desde el sur 3 kilómetros Y estas semanas, en estos horarios, como todas las tardes Vamos a tocar, ni más ni menos, vamos a tener la visita de los distintos candidatos A intendentes, allá a prácticamente 18 días de las elecciones Dos semanas y un poquito más, doña Rosa, habrá que votar Y bueno, vamos conociendo un poco el perfil Y un poco, por qué no, a cada una de las personas que tienen la oportunidad De representarnos o de asumir esta gran responsabilidad El sillón de Murga, ya Previo a este nuevo aniversario de la ciudad Que vamos a compartir en vivo, en directo, aquí por la 89.3 Te recuerdo, este fin de semana El viernes pasado estuvimos en el primer debate que se organizó Exposición de los distintos candidatos con la ausencia De candidatos de Frente para la Victoria, Mario Goycochea Hay distintos debates y exposiciones programadas ¿Pasarán lo mismo que a nivel nacional? ¿La gente de Frente para la Victoria no va a concurrir a los debates? Pero bueno, sí lo han hecho los demás candidatos Y hoy tenemos en nuestros estudios Al candidato del Frente Progresista, el doctor Fernando Kuhn Al quien le digo buenas tardes, ante todo Bueno, gracias por venir Y bueno, ¿cómo se viven estos días previos ya? Porque prácticamente estamos a 18 días, dos semanas y un poquito más Y la oportunidad de, bueno, de esta, ¿no? De tener esta gran responsabilidad De dirigir los destinos de una ciudad Que no parece en las mejores condiciones Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes Gracias por la invitación Gracias a quienes tienen un segundo de su tiempo Para escucharnos desde el otro lado, en su casa Pero se vive con pasión Se vive con mucha pasión Con ansiedad también Pero fundamentalmente con mucha pasión y responsabilidad Lo que hacemos ahora en estos últimos días de campaña Es empezar a decidir los vecinos A quién va a elegir Y los candidatos Qué es lo que vamos a representar Nosotros estamos convencidos De que Necochea Como vos decís Está en una situación tremenda Tremenda Pero es esto lo que nos gusta Y porque creemos Que tenemos la posibilidad de transformarlo Y de cambiarlo Es que nos postulamos En el caso mío voy a hablar Yo estoy convencido De tener las herramientas Y la experiencia Para poder transformar Esto que hoy es un estado ausente Que ha llevado a la gente a pelearse A dividirse Que ha llevado a los vecinos A descreer de la municipalidad Es algo que necesito transformar Y necesito Por el bien de todo Necochea Colaborar En aportar aquellas soluciones En aportar el trabajo Y el conocimiento Para que vuelvan a encauzarse Las obras de la ciudad El progreso de la ciudad Yo siempre digo Y he encontrado una frase Que los vecinos me lo decían Mirá Fernando Cambiar bien es progresar también Y entonces A partir de eso Visualicé que lo que la gente quería Era progresar Que el cambio en la gente Es el progreso de la ciudad Y muchas cosas hay por hacer Y me desbordo al momento De hablar De contarle Todos los proyectos La gente necesita Soluciones concretas hoy No necesita que los proyectos Remanidos Que han presentado En el consejo deliberante Que lo han hablado Que lo han charlado Basta Necesita Que la ciudad que quiere Sea en tiempo real Sea hoy Las soluciones no son mágicas Pero tampoco podemos Seguir con El cuento De que es un proyecto Que va a necesitar No, hoy Y hoy Estoy dispuesto a cambiarlo Esa es la Bueno, la pregunta De todo Vos decís que la gente Quiere cambio ya Y sabemos que nadie Se hace como por arte de magia Pero Hay soluciones ¿Cómo gobernar? ¿No? Con Con decretos ¿Cómo se gobierna Para hacer cambios fundamentales Que hay que hacer En la municipalidad? El primer cambio que harías Si te toca Ser intendente De Necochea Te dije que el primer acto De gobierno mío Era reducirme el sueldo En un 50% Así que eso es lo primero Que voy a hacer Y no quiero olvidármelo Sé que no es central Pero no me quiero olvidar Lo segundo que voy a hacer Es proponer una nueva manera De administrar La municipalidad Hoy es el principal problema De Necochea Es cómo se está Administrando O desadministrando Y desatendiendo La municipalidad De Necochea Nosotros necesitamos Hacer Que los pocos recursos Que tiene la municipalidad Sean Y lleguen De forma eficiente A la municipalidad ¿Qué quiere decir esto? Que si la gente paga una tasa Encuentra una retribución ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy A comprar combustible Para las máquinas municipales No tenga que pagar Más que lo que paga cualquier vecino Necesito que la gente Me controle Necesito que la gente A través de los órganos Correspondientes De participación Que voy a crear Como el ente vial urbano Se apodere de esa decisión Y en conjunto Podamos comprar Combustible y lubricantes Más baratos A precios Como pagaría cualquier vecino Y podamos hacer A partir de una buena capacitación Y de un buen control Que la municipalidad funcione Que los trabajadores Estén capacitados Dentro de la municipalidad Para poder desarrollar Estas obras Yo digo una cosa ¿Qué hay de novedoso Y de misterioso En hacer el asfalto 40% más barato 60% más barato Que el que hoy Está proponiendo hacer La municipalidad de Necoch Si la municipalidad Si la municipalidad De San Cayetano Lo está logrando Yo fui autor De un proyecto De ordenanza Que le reclamaba Al departamento ejecutivo Que haciendo Y terminando Las viviendas Por administración Pudieran resultarle Al estado municipal Por lo menos Ahí sí Un 40% más barato Porque el costo Que tiene la municipalidad De Necochea Para terminar una casa Es reconocer Que no va a pagar El 20% Por lo menos De costo administrativo Que una empresa privada Tendría Que la municipalidad Tiene el recurso humano Para hacerlo Entonces Ese es el estado Que yo quiero Esa es la municipalidad Que yo quiero Capacitando al personal Gastando Mejor Los recursos Que están De la gente Y esto Es lo que me va a posicionar En la primera semana Frente al ciudadano Con ese voto De confianza Que yo necesito Me den Para gobernar El primer año ¿Qué opinás De la cantidad De empleados Municipales Hoy Que existen Hoy En la municipalidad La cantidad De empleados Porque Hay gente Que por ahí Aduce Que hay demasiada gente O por ahí Que Hay mucha gente Que no cumple Realmente Las funciones Que tendría que cumplir Es que vos diste en la tecla Esos son los dos temas distintos La cantidad de empleados Que tiene la municipalidad Tienen que estar dado En relación Del trabajo Que realicen Si yo voy a hacer Una mínima cosa Necesito mínima gente Ahora Si yo voy a tener Un estado presente Necesito más gente Yo necesito Médicos Enfermeras Mucamas En el hospital Necesito Guardavidas En la playa Necesito Gente Trabajando En el corralón Municipal Entonces El problema Es lo otro Lo segundo Que vos dijiste El problema Es que la gente Que va a estar trabajando En la municipalidad Hoy no tiene el insumo No le dicen Que tiene que hacer O no la capacitan Para hacer Eso que lo mandan a hacer Y ahí tenés El principal problema Entonces Obviamente Esto Tenemos que darle Una doble solución La primera La primera Es que la gente Que trabaja En la municipalidad Esté capacitada Y la segunda Es que Ninguno Tome a la municipalidad Ninguno de los funcionarios Tome a la municipalidad Como una fuente laboral Nosotros necesitamos Para esto Que los funcionarios Que van a ser Parte De mi gobierno Y eso lo voy a garantizar Yo personalmente Trabajen Todo el día Pero con vocación De servicio Y que a partir de ahí Sian el primer ejemplo Para los trabajadores Municipales Pero además Quienes están afuera De la municipalidad No necesiten Pedirle trabajo A la municipalidad Porque ahí Tenemos el estado Municipal presente Para la generación Después de muchos años De puestos de trabajo Genuinos Necoche hace muchos años Que no genera Puestos de trabajo Genuinos Entonces vamos a Generar trabajo Para que la gente No tenga necesidad De pedirle a la municipalidad Que le den una salida laboral Este es el compromiso Que asumo Hoy Frente a vos Lo hago Con cada vecino Cuando voy a hablar Porque además Lo visualizo Sé que es posible Realizarlo Lo he visto funcionar En otras municipalidades Lo que yo te digo Del asfalto Lo veo en San Cayetano Lo que yo te digo Del trabajo Lo estoy viendo Hoy En la ciudad de Tandil ¿Ves que es fácil? La ordenanza Que yo presenté La consulté Con los empleados De jerarquía De la municipalidad Es decir Lo de jerarquía Me refiero Que hace muchos años Que está Y me dijeron Fernando Lo que vos decís Es perfectamente posible La municipalidad Puede hacer casas Puede terminar Las casas De los planes federales Por administración Se necesita No solo Decisión política Se necesita La experiencia Y se necesita Y se necesita El compromiso De llevarlo adelante Administración O sea De alguna manera Acomodar Fundamentalmente Los ingresos Y la parte administrativa ¿No? Primera Función importante Pero También Bueno ¿Cómo se hace Por ahí Para mantener Un hospital O toda la gente O los sueldos De que el mayor Porcentaje De lo que se recauda Se gasta en salud Y que ¿Cómo ¿Cómo se recauda más? Mirá En recolección De residuos También se gasta Mucho dinero Y hoy La verdad Es que Es un muy buen servicio El de recolección Pero tenemos Debido a la deuda Que tiene la municipalidad Un pasivo ambiental Que la municipalidad Necesita hacerse cargo Y hoy La municipalidad Está ausente Pero vamos Al tema De la salud Que vos me decías Muchas son las propuestas Que yo te puedo decir Vamos a Con el tiempo A plasmar Es decir Hoy existe La necesidad De que el estado Provincial Reconozca Mediante la coparticipación De manera más explícita Todo lo que la provincia No hace en tema de salud Los hospitales Son provinciales En el caso nuestro Es municipal Entonces nosotros Nos tenemos que hacer cargo De salario Que se discuten En paritarias En la provincia Pero en el interín ¿Qué hacemos? Bueno el primer día Nuestro hospital Es un hospital De gestión descentralizada Y nuestro sistema De salud Tiene la capacidad De poder generar recursos A través del recupero De las obras sociales De las ART Por todo el tema De la accidentología Esto hoy Necesita Que Bueno Obviamente Se ponga A la altura Del siglo XXI Nosotros estamos Administrando un hospital Con los mismos elementos técnicos Que en el siglo XX Y hemos pasado Y hemos dado vuelta A la página Estamos en el siglo XXI Necesitamos dotarla De tecnología Para que Puede el vecino Tener Una historia clínica Digital Que si se entiende En una salita De salud Esa historia Pueda servirle Al médico Para que lo atiende Y luego Si hay alguna complejidad Vaya al hospital Que cuando vaya al hospital El sistema de recupero De la obra social Este automatizado Y se puede hacer Bueno En definitiva Ahí si es donde La gestión Nos va a llevar A tener Un mejor recupero De lo que la municipalidad Invierte en salud En salud Bueno Has recorrido Estos últimos Este último tiempo La ciudad de Quequén Has charlado Con la gente Habrás escuchado De esa cuestión De que no tenemos Un hospital en condiciones Una guardia pediátrica Que bueno Que ya los chicos No nacen En Quequén Que hemos perdido Nuestra identidad Que nos propone Fernando Cunha En el caso De sin intendente Con nuestro hospital Aquí en Quequén Lo primero que te propongo Es hacerme cargo De una realidad Que en la Que en los últimos años Ha hecho que el vecino No solamente De Quequén Sino también El de Todo el interior Se sienta fastidiado Y dejado de lado Este es el primer sentimiento Que te propongo Y que me propongo Yo mismo Cambiar La verdad Es que la gente Del interior Se siente olvidada Y que Quén se siente olvidado Por el estado municipal Pero hoy Hay una primer cosa Que es una decisión Política De la semana Yo te diría Del primer día Del secretario de salud El hospital Tiene que tener Tiene que tener Tiene que tener los recursos Humanos necesarios Para funcionar Todo el día No puede funcionar Como una salita sanitaria Solamente de mañana Cosa que además Pretendo también cambiar Los horarios Los horarios de las salas sanitarias Tienen que ser Puede estar cerrado El hospital de tarde No puede ser Una boca de lobo Y esto Tiene que ser Garantizado Desde dos puntos de vista La accesibilidad Primero ¿Sabes lo que nos decían? Pero vos lo sabés Y a mí hasta me da vergüenza Decirlo Porque yo sé Que ustedes lo saben Hay gente que no puede Acceder al hospital Hay gente que Porque el hospital Está cerrado Luego de las 11 El mediodía Que debiera estar Abierto mínimamente Con profesionales Atendiendo Hasta después del mediodía Pero pongámosle Que aceptamos La realidad De que el estado Está ausente Y no lo controla Se tiene que ir a necochea Haciendo transbordo De micro Esto Digamos Esto no puede ver No puede no verlo El secretario de salud Yo lo primero Que le pido A quien va a ser Mi secretario de salud Es que estas situaciones Rápidamente las reviertan Yo hoy Creo que estamos En condiciones Te lo puedo afirmar De que la guardia pediátrica En la ciudad de Quequén En el hospital Funcione Todo el día Yo esto No me resisto No hay análisis económico Que esta situación No se pueda plantear Y luego Decirte que El hospital tiene Servicios de jerarquía El hospital Irursum Tiene servicios de jerarquía Y esto no es conocido Y esto es olvidado Y ahí el reconocimiento Y el primero Que lo tiene que reconocer Es el estado Porque además La atención primaria De la salud Van a ser una prioridad Durante nuestra gestión Estás conformando Un equipo De trabajos Tenemos decididos ya Nombres Que van a ocupar En el caso De que asumas La intendencia Ejemplos en el caso De salud Sí Nicolás Molina Claramente te lo digo Claramente te lo digo Nicolás Molina Es médico pediatra Es una persona Que desde hace mucho tiempo Nos está acompañando Es una persona Que es médico Del hospital Y que Padece Un sistema público De salud A veces ausente Que Le indignan Al igual que a nosotros Los escasos recursos Con los que se cuenta Que le indigna A veces Y trabaja Para que Revertir esta situación De que los niños Tengan Porque es médico pediatra Además Y está especialmente Sensibilizado Tengan esa Esa condición No sé si de abandono Pero sí de ausencia Del estado Y a partir de eso Que hemos hablado con él Los centros de atención Primaria de la salud Que funcionan Todo el día Con médicos Que recorran Y que se inserten En la comunidad En la cual están Con historias Clínicas Digitalizadas Para que Todos nosotros Tengamos ahí Nuestra primer Consulta Para que El hospital De Quequén Vuelva a tener Esa condición De hospital Que esté presente Yo recuerdo Que acá El hospital De Quequén Tuvo que pedir Lo primero Que tuvo que pedir Es que le hicieran Un cerco Perimetral Para tener seguridad Lo que tiene que pedir Todos los días El hospital De Quequén Es desesperadamente Que llegue el colectivo Lo que tiene que pedir O lo que pide El hospital De Quequén Es que esté iluminado Estas cosas No pueden pedirla Estas cosas Tienen que estar Garantizadas Acá La última obra Que se hizo Además de la reparación De techo Y de pintura Fue un lugar Para hacer disposición Final de residuos Patogénicos Y hace mucho De esto Y hace mucho Yo me pregunto eso Fernando Es que es un poco Lo que a veces decimos Pero hace mucho Hace mucho De mucho tiempo Y distintos gobiernos Que han pasado Y Quequén sigue estando Prácticamente En las mismas condiciones Que hace 20 años atrás 30 años atrás Es más Creo que Hay cuestiones Que han empeorado Porque claro Ha habido crecimiento En el caso Del movimiento En el puerto Quequén Que produce hoy Por ahí Mayor impacto Ambiental Que se producía Hace 20 años El transporte La carga de camiones La cantidad de camiones Que ingresan Las calles Cada vez más destruidas La planta De fluentes cloacales Que indudablemente Todo se vierte aquí En nuestras playas Y seguimos Con ese problema Va a tener fin En algún momento Se va a tomar Habrá un gobierno Que realmente diga No Que Quién merece Después de tantos años De postergación Que se realicen Yo te lo garantizo Yo te lo garantizo ¿Por qué? Porque primero No nací de un repollo Tengo una historia Y eso es lo que me permite Tener la experiencia Me permite tener La experiencia Que nunca puede Desarrollar Ni aplicar Yo estuve Desde la Secretaría De Legales Llevando adelante Impulsando La consulta popular Con la primer Con el primer voto Electrónico Que se hizo En la provincia Hoy es toda una novedad ¿En qué? ¿Tuvimos una consulta popular? Con el voto electrónico Y eso lo implementamos nosotros Yo fui el autor intelectual De esa El autor material No intelectual El intendente Fue el autor intelectual Me retrato Lo segundo que te digo Acá Se compraron los terrenos Para hacer La planta de tratamiento De fuentes cloacales El gobierno nacional Le prometió El intendente Que iba a desarrollar La obra Y todavía estamos esperando Pues yo te garantizo Que voy a ir Al gobierno nacional Sea quien sea El que gane Y los voy a enamorar Para que hagan esa obra Los voy a enamorar Porque considero Que igual que vos Que es muy necesario Realizar Con el emisor submarino Y hoy vengo de una charla En donde les decía Que yo quiero Que sea el poder Político local Las autoridades Públicas locales Yo como intendente El que lo pida Y el que lo haga Porque de lo contrario Lo voy a hacer Como abogado Porque En Mar del Plata Se hizo Porque un amparo De un juez Contencioso administrativo Obligó al gobierno nacional A realizar El emisor submarino Es decir Le asiste el derecho A los vecinos De nuestra ciudad De tener esa planta De tratamiento De fuentes cloacales Entonces Como no lo quiero hacer Como abogado particular Lo voy a hacer Como intendente Y si así no fuese Voy a bregar Para que eso se realiza Porque hoy es un derecho Reconocido por la justicia Pero no reconocido Por el poder político Lo otro que te digo es La mitigación ¿Qué es la mitigación? Frenar los impactos Que tuvo la construcción De la escollera En la ciudad de Necochea En el puerto de Queque Sobre la erosión costera Se hizo La provincia Hizo un terraplenado Un encollarado Sobre las costas Que lo hizo Que lo hizo tan mal Que hoy puedes ver Las piedras hundidas En la arena Y en el mar De algo que Supuestamente Estaba hecho Para frenar La erosión costera Y ahí lo que faltó Es falta Ahí lo que faltó Es control Porque los organismos Provinciales Que son los que Realizaron las obras Están ausentes Y esto es lo que También tiene que Tener presente Quequeen Que los órganos De control Por las jurisdicciones Portuarias Estén presentes La OPDES Que es la oficina Medioambiental Que tiene la provincia De Buenos Aires No está en Necochea Y nosotros Tenemos funcionando Un puerto Pero hay cosas Que no solamente Son de planificación Sino de presencia Del estadio Y de control Si acá Funcionaban Tremendas Empresas Pesqueras Acá se fileteaba En terribles Empresas Pesqueras Y no había Estos trastornos Que hoy Estamos hablando Y entonces ¿Qué nos pasó? Nos pasó la falta De control Nos pasa Que los camiones Andan por donde Pueden Porque las calles Están destrozadas Entonces Le falta Al estado municipal Hacerse presente ¿Con qué recursos? Con los propios Que generan La actividad portuaria Entonces Volvemos a lo mismo Hay cosas Que se pueden planificar Que las vamos a planificar Pero hay otras cosas Que las vamos a hacer cumplir Digo Que haya Tremenda cantidad De terrenos baldíos Ociosos En la ciudad De Quequeen Eso no tiene Ninguna explicación Por un doble sentido Primero porque Es una manera Que tienen Algunos de invertir Y esto no puede ser Porque si lo van a usar Para especulación económica Inmobiliaria Le vamos a cambiar La lógica No puede resultar Más fácil Tener un terreno baldío Para invertir Porque los que no pueden Comprar dólares O meter la plata Abajo del colchón Por inseguridad Y lo tienen En un terreno baldío Esto lo vamos a revertir Rápidamente No puede hoy La gente invertir En terreno baldío Hay Ahí ya Una Bueno Ya incluso fue aprobada Tengo entendido Por el consejo Deliberante Esta Esta tasa portuaria Llamémosle así Para hacerla más Entendida ¿Vos crees que es posible Implementarla En el corto plazo Y que con ese dinero Realmente se puedan Destinar Como en un momento Estaba O sea Se dijo ¿No? El mayor porcentaje A Quequén Mirá Estoy convencido Durante muchos años Se hizo un trabajo De planificación De la ciudad de Necochea De la ciudad de Quequén Y de las ciudades del interior Que llamaba PUA Plan Urbano Ambiental No importa como se llame Lo concreto es que Trabajó toda la comunidad En determinar Cuáles son las necesidades La comunidad de Quequén Determinó como necesaria Que se haga Un plan de recuperación Un fondo De recuperación histórica De Quequén Estaba fundamentado Yo te puedo mostrar Dentro de ese programa Es el punto 4 Y lo que necesita Ese programa Es financiamiento Y el financiamiento Está claro también Donde tiene que estar De la actividad portuaria Que es la que Principalmente interactúa Con la ciudad de Quequén ¿Cómo se cobra? Yo digo Este gobierno Municipal Que está saliendo Tenía todas las herramientas Para hacerlo Porque lo que se hace Es se liquida Y se le manda la boleta A quien la tiene que pagar ¿Cómo hacen con vos En tu casa Cuando te liquidan La tasa municipal? A vos te llega Una tasa municipal Y vos vas y la pagás Bueno En la municipalidad De Necochego Este gobierno No ha liquidado Esa tasa Por lo tanto No hay Hoy Un cobro efectivo De algo que está aprobado Por este consejo Tendrán que explicar Por qué no lo cobraron Porque además Soy de los que está convencido Que ese tipo de De decisiones De la fiscalía impositiva Necesita ser reglamentada Si es de aplicación Esto es Una verdad Que no la he dicho yo Sino que la ha dicho Asesoría General de Gobierno Y el Tribunal de Cuentas En fin Creo que es posible cobrarla Creo que no tiene que haber Una disputa Que esto es producto De la ausencia del Estado No tiene que haber Una disputa Entre los ciudadanos Y el puerto Tenemos que estar contentos De tener un puerto Orgullosos de tener un puerto Pero un puerto Tiene que estar Bien integrado Porque la comunidad Tiene que sentir Que ese puerto Le es propio No que le es ajeno Fernando Sí La seguridad O inseguridad Por ahí Hemos visto O vemos Todo Vemos a diario Que muchas veces Vemos más cantidad De policías Que tenemos más Los patrulleros Los 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 EPA Y bueno Todas estas cuestiones Que tienen que ver Con que se ha implementado Por ahí Un poco La cantidad De Gente Trabajando En prevenir O en controlar Y sin embargo El delito Sigue existiendo ¿Hay Formas De O hay Algo Que se pueda Plantear Para disminuir Este tema? Yo te voy a decir Dos cosas La primera Es que vamos A hablar De las consecuencias Sino de las causas Porque yo creo Que en la seguridad Hay causas Y consecuencias Que las causas Del origen De la seguridad O de la inseguridad Están dados En otros factores Que no son los represivos Si vos tenés Un estado ausente Insisto mucho Con este tema Si vos no estás presente Si vos olvidás A la gente Después no le podés Pedir a la gente A los ciudadanos Y a los vecinos Que cumplan Una normativa Por lo tanto La ausencia Del estado Son las principales Generadoras De estas causas De inseguridad A qué me refiero Concretamente Es que si vos No vas con Deporte Con cultura Con integración Con visualización Con un plan De alerta temprana Aquellas personas Que siendo jóvenes Casi niños Delinquieron Pero por la edad No van a estar en la cárcel No las visualizás Para integrarlas Para sacarlas De ese mal camino Estás muy mal Si 40 personas Te ponen en jaque En una ciudad De 100.000 habitantes Estás muy mal Lo segundo digo Vamos a hablar De las consecuencias Entonces que tiene que ver Con que una vez Que tenés una sociedad Que tiene problemas De inseguridad Lo tenés que Le tenés que brindar A la gente Protección Y ahí es donde te digo Nosotros hemos pasado Como sociedad De un debate En donde pedíamos Mayor cantidad de policías A darnos cuenta De que esa policía Es obsoleta Pero no que no la necesitamos Yo no me imagino Que en Necochea Diga bueno Ustedes cumplen mal La función Váyanse ¿Vos te imaginás La sociedad Y la ciudad Sin policías? No, no Indudablemente Indudablemente Entonces ¿Sabés qué? Lo que tenemos que hacer Es capacitar mejor La policía Pero no tiene que ver Con los cursos de formación Sino con la dirección Política Que le dan A las fuerzas de seguridad Hoy las mandan A patrullar Casi como de visita Casi como recorriendo La ciudad Mirando Lo bonita O lo mal bonita O lo fea que está Lo que necesitamos Es un policía de barrio Que esté integrado A la comunidad Para que pueda Articular con los vecinos Ser de confianza De los vecinos Y que rápidamente Se desarticulen Las redes de corrupción De tráfico de droga Y de choreo Pero no vayas A las consecuencias Yo no voy a aceptar Que me digan Que Los Los delincuentes O quienes Viven mal Están atrevidos O son más atrevidos Que antes Entonces Eso no te lo voy a aceptar De jefe Por la policía Te saco Te saco de la seguridad Y nos vamos al turismo Porque tengo acá Me preguntan casualmente ¿Qué hacemos con el casino? Bueno Lo recuperamos Lo recuperamos claramente Lo dije en enero Lo dije en enero De este año Cuando Me involucré en el tema Porque estaba en enero Y estaba cerrado el casino Nosotros tenemos un proyecto Para hacer una sociedad De estado Mixta En donde Se pueda desarrollar Un centro de convenciones Sobre el Z1 Que es donde se quemó El viejo casino Donde además En ese lugar Haya un centro comercial Y un centro habitacional Y ese sea Luego de todo Un recorrido Que se haga Por la ciudad de Quequén Cuando ingresa Ciudad de Quequén Ciudad de Necochea Antes de entrar al parque Sea el edificio Vuelva a ser El edificio emblemático Hay que Obviamente Pensar En que eso es Un emprendimiento Que no puede hacer El estado Con los recursos municipales Por lo que yo estoy convencido Que hay que hacerlo A partir de una sociedad Público-privada Que es una sociedad mixta En donde El proyecto además Ya está hecho Se pueda Aportar Recursos Para obtener Beneficios Esto es central El casino Va a estar en el lugar Donde está Si nosotros somos capaces De revertir esto Miramos para el costado En el verano Les dije muchachos Los tiempos políticos No son los tiempos Si se quiere De la construcción ¿Por qué no empezamos Este año? Si bien es un año De transición Se ponen los candidatos De acuerdo Se ponen los concejales De acuerdo Se pone el intendente Y el ejecutivo De acuerdo Y empiezan Con este proceso Porque no creo que Un año Pueda pasar Sin que se deteriore El casino Pues bueno A la vista Está Es un abandono Que todos los días Se va corriendo Sí Lamentablemente Bueno Esperemos que Pero además te digo otra cosa Que esto se solucione Lo antes posible Más que nada Más allá de la continuidad De la gente Que está trabajando Realmente es una postal Que Que no No nos queda nada bien Hoy en día En plena playa En plena temporada turística Encontrarnos con esto Que es un peligro Realmente Pero mira Te digo algo Para Quequén Tiene que existir Una política diferenciada De turismo De Quequén Nosotros no podemos Trabajar más Desde el ente De turismo Haciendo la misma promoción Para una playa De suable declive Frente a otro tipo Distinto de playa Que es la que tenemos De Quequén Es otro tipo de turismo Nosotros necesitamos Que el turismo De Quequén Se ha potenciado De otra manera Es distinto Necochea tiene que salir De esa centralidad Tiene que salir De mirarse el ombligo Nosotros lo hemos hablado Esto es totalmente distinto El turismo que viene A Quequén Que el turismo Que va a Necochea Como ciudad Y si esto No lo tratamos Indistinto Estamos condenados Al fracaso Tenemos que potenciar Para que recién Lo que vos dijiste Dejemos de repartirnos La miga Vamos a repartirnos La torta Pero vamos por la torta Vamos a construirla Entre todos Fernando Como para ir cerrando Dale Me quedan Poquitos minutos ¿Qué le decimos A Doña Rosa? ¿Qué le decimos A la gente Que te está escuchando Aquí en Quequén Como Necochea O la gente Incluso Que nos escucha En la zona El Frente Progresista Es el verdadero Cambio realmente Sin dudas Cambiar bien Es progresar Yo le pido A esa vecina Que hoy está En la casa Cansada De escuchar Promesas Que tenga Un poco De paciencia Que no me la dé A mí La paciencia Pero que tenga Confianza Que tenga Confianza En que este Proceso De estos cuatro Años Rápidamente Van a ser Cambiados Que si vota Fernando Kun Que si vota Progresista Está cambiando La ciudad La está cambiando Bien La está cambiando Para que la ciudad Progrese Porque soy una persona Que no nació En un repollo Pero además Que sus padres Nacieron en el interior Del distrito Mi papá nació En la Dulce Entonces yo sé Lo que es vivir Fuera de la cabecera De ciudad Porque mis padres Me lo contaron Porque mi familia Lo sabe Entonces yo hoy Quiero que el próximo Gobierno Sepa Que los vecinos Declarás De Santa Marina De La Dulce De Fernández De Quequén Son vecinos De tantas De tantas necesidades Como lo son Los que están En el centro De la ciudad Fernando Kun Va a ser Un intendente Presente En todo el partido De Necochea Fernando En estas dos semanas Que nos queda Vamos a tener La oportunidad De charlar nuevamente Pedro ¿Cómo se ha compuesto Tu equipo hoy? Vamos a contarle A Doña Rosa Que no solo Fernando Sino también Bueno ¿Quiénes integran A tu lista de concesales? Bueno En principio contarte Que Progresistas Está integrado Por radicales Progresistas Que somos nosotros Yo soy Como decía Mi ADN Es radical Lo soy por convicción Y lo soy Sin bajar las banderas Después Tenemos Vamos al socialismo El gen Y libres del sur Estos cuatro partidos Conformamos hoy Una lista Nuestra lista Está integrada Además En los tres primeros lugares Te lo voy a decir Por Gerardo Buridi Que es un hombre Del radicalismo Por Walter Barrientos Que es un hombre Del socialismo Y por Ana Clara Angulo Viete Que es una mujer Que proviene De las filas Del gen Nosotros conformamos Un equipo Además Que está integrado Por un montón De personas Que trabajan Con nosotros Que en honor Al tiempo A la brevedad Y no quiero ser injusto Con el resto Sería imposible De nombrarte a todos Pero bueno Tenemos mucha gente Trabajando Muchos equipos Acabamos de venir De una charla Que tuvo que ver Con la planificación De la ciudad Y ahí estuvimos también Con nuestros cuerpos técnicos Abordando esta temática Tenemos Como yo te decía Un cuerpo trabajando En salud En seguridad En educación En cultura Bueno En definitiva Los problemas que tiene La ciudad son muchos De las cosas que se tiene Que encargar un intendente Son muchos Y también te digo una cosa Y con esto quiero cerrar No tendría ningún problema Al contrario De que aquellas personas Que hoy no están trabajando En nuestro espacio Que tienen buenas ideas Convocarlas Convocarlas para que se sumen A trabajar Pero no para que se sumen A palmearme el hombro Y a darme el proceso No para que se sumen A trabajar en serio Lo vamos a Lo vamos a hacer en conjunto Porque esto lo hacemos en conjunto Fernando Muchísimas gracias Te esperamos el sábado Dale, dale Con todo gusto Ahí sí Te hablamos con Miguel Porque hay muchas cosas Para hablar Y analizar más profundamente Pero desde ya Gracias por Por acercarte a la radio Y bueno Quedan dos semanas A seguir trabajando Dale, dale Claro que sí ¿Cómo sigue la agenda? Bueno, en principio Recorridos Vecinos Reuniones Somos respetuosos También generalmente Cuando vamos a las reuniones Con los vecinos No nos sacamos fotos Porque lo que queremos Es escucharlos Y transmitirles las propuestas Y entonces Eso Respetamos el ámbito privado De las casas de los vecinos Si hacemos reuniones Con instituciones intermedias En las cuales Están las fotos Las pueden ver en la página Estamos Abrimos una cuenta Que puede colaborar la gente Porque eso es Habla de la transparencia De la austeridad Con la que estamos Haciendo la campaña Si entra a la página nuestra Fernando Cun Intendente Puede Cliquear En uno de sus íconos Colaborar Y a partir de ahí Con la tarjeta de crédito O imprimiendo un ticket Pueden Hacer sus aportes A la campaña Ya te digo Recorriendo Publicitando Promocionando Y fundamentalmente Tratando De que Esto Que hoy Es una Aspiración De deseo Se transforme En una realidad No solamente Para nosotros Sino para todos Los vecinos Que la verdad La necesitan Y mucho Fernando Muchas gracias Te esperamos el sábado Vale, gracias Bueno, Fernando Con un candidato A intendente Progresista En la tarde De la 89.3 Hoy Rumbo a las elecciones